Como no podemos darte más que mi voz con alegres prosas Como no podemos darte más que un buen son con furro y tambora Como no podemos darte más que una gaita y sus bellas notas Mi pueblo vengo a entregarte esto que quiero brindarte para alegrarte Tierra preciosa Ay, 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 tradicional te la traigo con el sabor y el arraigo Como la gaita de antaño Ay, 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 y si es de antaño debe tener maraca, tener maraca, tener maraca Si es una gaita Ay, 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 tradicional te la traigo con el sabor y el arraigo Como la gaita de antaño Ay, 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 y si es de antaño debe tener un cuatro furro, tambora y una charrasca Si es una gaita debe tener maraca, tener maraca, tener maraca Si es una gaita Arintesina es gaita Te hace mover cual palmeras, cual va y ven queda el marullo Así es la sabrosa esencia de gaita vieja, ritmo que alegra como ninguno Ay, 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 tradicional te la traigo con el sabor y el arraigo Como la gaita de antaño Ay, 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 y si es de antaño debe tener maraca, tener maraca, tener maraca Si es una gaita Ay, 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 tradicional te la traigo con el sabor y el arraigo Como la gaita de antaño Como la gaita de antaño Ay, 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 y si es de antaño debe tener un cuatro furro, tambora y una charrasca Si es una gaita debe tener maraca, tener maraca, tener maraca Si es una gaita ¡Madre, te lo dije! Llegan hombres y mujeres, vamos a prender la fiesta Porque está pateando una gaita como esta El alma nuestra nunca se muere Llegan hombres y mujeres, vamos a prender la fiesta Porque está pateando una gaita como esta El alma nuestra nunca se muere Ay, 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 tradicional te la traigo con el sabor y el arraigo con el sabor y el arraigo Como la gaita de antaño Ay, 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 y si es de antaño debe tener maraca, tener maraca, tener maraca, tener maraca Si es una gaita Ay, 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 tradicional te la traigo con el sabor y el arraigo como la gaita de antaño Ay, 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 ay ay, ay ay, ay ay, ay 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 Debe tener maraca, tener maraca, tener maraca, si es una gaita.